Nos parece que el discurso del presidente es un discurso estratégico en función de que hay poco espacio para dar paso táctico en este momento. Y fue un discurso orientado por técnicos muy calificados. Después de todos estos cantinazos que se han escuchado en todo el territorio nacional, lo más natural es que los asesores de ese discurso le dijeran al presidente, usted tiene que sintetizar casi ocho años en que usted ha invertido ocho presupuestos nacionales. Y mencionar todo eso, pero no mencione nada de los déficits y de las situaciones críticas que tienen las instituciones y que padece en gran medida el pueblo dominicano. O sea, yo no creo que el gobierno deba reivindicar el tema que tiene que ver con la violencia, la delincuencia y la inseguridad en la República Dominicana. En eso nosotros como dominicanos y dominicanas hemos fallado. El gobierno no puede reivindicar como un éxito en el tema de los feminicidios que están ocurriendo en la República Dominicana. Porque como que no encaja en la disconformidad que tiene la sociedad frente a estos temas, que entiendo, yo soy un hombre de barrio, entiendo que no son percepciones que hay en los barrios. En materia de la inseguridad, del cuidado que hay que tener para hacer llevadera la vida en esas comunidades. Y nos parece además que el tema de la inversión educativa, en lo que tiene que ver con el 4% que fue por medio de una conquista de la aplicación de una ley por parte del pueblo dominicano, esas inversiones han tenido un conjunto de falencias muy graves, dado el hecho, si usted hace la sumatoria de la cantidad de recursos que se han invertido en educación, esto tiene una faceta importante convertida en negocio. Y no es cierto que ha mejorado uno de los factores fundamentales del sistema educativo que tiene que ver con la calidad de la educación, con ese producto final que tiene la educación como propósito estratégico. Nos parece que el señor presidente de la República en ese discurso le pasó como le pasa a alguna gente en los campos y en la ciudad también, que cuando van a vender un vehículo lo pintan muy bien. Hay que pintarlo porque hay que venderlo. Pero cuando usted empieza a revisar los aspectos del motor, el cigüeñán termina no teniendo el espacio para vender ese vehículo. Porque si se le hace un análisis a lo que es la inversión en el plano de la educación, ¿qué resultado hay de manera tan tangible que se pueda reivindicar? Como es el caso de la visita sorpresa que hace el presidente de la República, son objeto de miles de críticas por el hecho de que los objetivos que se plantea el presidente en los discursos en una inmensa cantidad no se dan en la realidad. Pero en la República Dominicana hay un déficit habitacional terrible. Y hay un déficit en cuanto a la tenencia de la tierra. Y hay una mala distribución de la riqueza en la República Dominicana. Una concentración de los recursos de ese crecimiento en base a la corrupción administrativa, que es un elemento que permea al Estado Dominicano. Bueno, entonces, cuando se hace alusión a un crecimiento y entonces se registran unos marcos de desigualdades como los que hay en la República Dominicana, es difícil que la población pueda entonces asimilar como bueno y válido un discurso de esa naturaleza como el que nos ha proporcionado hoy el presidente de la República. Bueno, Gerján, la antigua. Bueno, evidentemente que el discurso...